hoy vamos a hablar de la suplementación deportiva es necesario suplementarme como deportista lo primero que hay que conocer es que la suplementación deportiva se encuentra dentro de las conocidas como ayudas ergogénicas y que es una ayuda ergogénica una ayuda ergogénica es toda técnica o sustancia que va a ayudar a la mejora del rendimiento del deportista dentro de estas técnicas podemos encontrar tanto las técnicas psicológicas también materiales o las nutricionales entre otras dentro de las ayudas ergogénicas nutricionales que son las que nos interesan cuáles son las que podemos encontrar la primera ayuda ergogénica y que va a ser fundamental en la mejora del rendimiento del deportista es la propia dieta y la hidratación tanto la manipulación de la dieta como ya hemos aprendido como la manipulación de la hidratación van a ser dos de las principales ayudas ergogénicas otra ayuda ergogénica de tipo nutricional aquí encontramos los suplementos para deportistas qué ocurre con estos suplementos seguro que cuando pensamos en suplementos todos estamos viendo pues botes de proteína alguna alguna pastilla de suplemento de algún tipo de omega 3 o de bca no nos vienen a la cabeza un montón de suplementos también dentro de estos suplementos se encuentran las barritas o los geles que suelen tomar muchos deportistas sobre todo los de los de resistencia a las bebidas una bebida tipo isotónico una bebida tipo para deportistas con sodio y con hidratos de carbono otros suplementos como la proteína o las vitaminas los minerales entran todo de esta entran dentro de esta suplementación pero lo que sí que es cierto es que en el mercado hay un montón de suplementación que su uso está muy extendido y que la mayoría de estos suplementos no tienen evidencia científica de que funcionan en la mayoría de los casos no van a ser malos para la salud del deportista pero tampoco van a favorecer el rendimiento deportivo ni sabemos si van a tener algún efecto positivo en la salud por lo tanto son suplementos que no le hacen falta al deportista y que en ningún momento se deben utilizar además de estos suplementos habrán otros que sí que sean peligrosos para el deportista por lo tanto hay que tener mucho cuidado que ocurre pues que la legislación que hay alrededor de esta suplementación es una es una legislación podemos decir que un poco que ausente vale no tenemos una legislación concreta que regule este tipo de productos nos podemos encontrar con productos que en su etiqueta nos indiquen que tiene una serie de ingredientes y que luego la realidad sea otra y además de esos ingredientes tengan otros que no son tan adecuados para el deportista por lo tanto habrá que tener mucho cuidado a la hora de elegir estos suplementos deportivos que tres puntos debe de tener en cuenta el deportista a la hora de elegir un suplemento deportivo lo primero si el suplemento que ha elegido es legal es decir los ingredientes que contienen cumplen con la legislación y las reglas antidopaje primer punto segundo punto si este suplemento es eficaz se ha demostrado que tiene una eficiencia en la mejora del rendimiento deportivo y por otro punto si es seguro es seguro para su consumo la ciencia me está asegurando que este producto tiene una seguridad demostrada tanto para el mantenimiento de mi salud como para la mejora del rendimiento deportivo si contestamos a estas preguntas y el producto es legal es eficaz y es seguro bueno nos tendremos que cuestionar si es efectivo también para mí como deportista en particular que realizo baloncesto o que realizo soy corredor tendremos que ver cuáles son tus características y a partir de ahí evaluar si este suplemento es óptimo o no para para tu consumo pero como os decía recordar bien vale legal efectivo y seguro cómo se distribuyen los suplementos deportivos bueno con la evidencia científica distribuye a los suplementos deportivos en tres categorías categoría grado con grado de evidencia según su grado de evidencia vale grado de evidencia a son aquellos productos efectivos y que tienen una evidencia suficiente detrás a partir de estudios controlados aleatorizados o de metanálisis evidencia grado b tienen un poco menos de evidencia que los anteriores pues son procedentes ya no de metanálisis sino de estudios aleatorizados evidencia grado c ya hay menor evidencia o vienen del consenso de expertos y luego ya hay otro grado de los se distribuyen también en otro cuarto grado que es el grado de de suplementos prohibidos y no seguros porque alguno de sus ingredientes o el ingrediente del que proceden no no es no es seguro para para el deportista en la siguiente lista os pongo los suplementos que encontramos en el grupo a que es el que de forma habitual se va a recomendar a ciertos casos o dependiendo del deportista recomendaremos un suplemento u otro y son los suplementos que podemos utilizar con los deportistas en ciertos casos el nutricionista deportivo el médico deportivo puede decidir utilizar algún algún suplemento que esté que esté encuadrado en el grupo b de evidencia científica en el grupo a que encontramos alimentos para deportistas alimentos tipo una bebida para para deportistas con una cantidad adecuada de hidrato de carbono y sodio proteína de tipo whey que tiene una evidencia científica muy alta para la recuperación del deportista los geles las barritas las gominolas que son los alimentos que el deportista sobre todo deportistas de resistencia utilizan durante los entrenamientos y las competiciones dentro del grupo a de evidencia científica también vamos a tener los suplementos médicos o suplementos de vitaminas y minerales que sólo se utilizarán en aquellos casos cuando haya déficit por ejemplo ante una anemia o una ferritina baja que el médico considera oportuno que la valoración de la analítica a partir de la valoración de la analítica se decide que se necesita el suplemento con hierro o que hay un déficit de vitamina de pues daremos vitamina de estos casos esta suplementación se considera con un grado de evidencia a porque hay un déficit es decir utilizamos estos suplementos de minerales o de vitaminas para suplir un déficit en el deportista y además en este grupo a nos encontramos también suplementos más indicados en el en la mejora del rendimiento del deportista como puede ser el monohidrato de creatina también tenemos el concentrado de jugo de remolacha vamos a encontrar también a la cafeína y a tamponadores como la betalanina y el bicarbonato estos son los suplementos que nos encontramos en el grupo a y los que de forma habitual vuestro nutricionista deportivo puede valorar si lo necesitáis o no como os he dicho también podremos utilizar en ciertos casos los del grupo b bueno espero que con esta información os haya quedado claro que son los suplementos deportivos y que tenemos que tener en cuenta para utilizarlos os animo a que consultéis con vuestra nutricionista deportivo y estudiemos cada caso en particular y y y y y y